Mariana Cehuane tuvo que pagar el precio más caro por volver a la pantalla chica de Televisa. Entérate de qué se trata todo esto y por qué los fanáticos están criticando las acciones del canal de San Ángel. Te contamos todos los detalles hoy en Famous Close Up. Todos conocemos que Televisa tiene una manera bastante original de ir en contra de esas personas quienes lo traicionaron y no fueron leales a la marca, tal cual ellos lo toman como una relación personal, una relación amorosa en la que te montan cuernos y tú no te puedes quedar con esa espinita en el pecho, tú tienes que hacer algo. Todos conocemos la historia de Mariana Cehuane y la forma en la que ella salió de Televisa que prácticamente los insultó a todos. Incluso dijo que Televisa estaba yendo en contra hasta de los derechos humanos y de la constitución, dado que no la querían dejar ir con la marca de la competencia que era nada más y nada menos Telemundo. Al final pues Mariana tuvo que esperar un año completo para irse a trabajar con la competencia, pero dentro de la competencia no le fue muy bien y todos los proyectos que ella hizo eran papeles muy pequeños o incluso fueron un rotundo fracaso. Esa carrera en potencia que venía trayendo Mariana fue cayendo en picada al punto de que en el 2019 pues Telemundo quiso cesar cualquier tipo de relación con esta mujer y básicamente la echó. Fue un despido totalmente indirecto, por lo cual Mariana tuvo que regresar nuevamente al canal de San Ángel a pedir por favor que si había algún proyecto, si había alguna telenovela en la que ella pudiese trabajar. Y aquí se le encendió el bombillo a Televisa y adivinen qué hicieron con Mariana. Le quitaron el veto después de cinco años, eso está súper bien, pero de la manera en que lo hicieron fue prácticamente que trapearon el piso con Mariana. A esta mujer la metieron a trabajar como una carne de cañón en este programa dominguero que se llama Quién Tiene la Máscara. Esto es un reality show donde asisten muchísimos actores y hacen diversos juegos y al final gana quien no lo descubran. Sin embargo, para que Mariana pudiese regresar a esta televisora pues le exigieron que se tenía que vestir de una rata gigante y esta mujer prácticamente la humillaron en este programa porque incluso fue una de las primeras personas que echaron. Realmente valdrá la pena pasar todo este ridículo por estar nuevamente en Televisa. Hay fuertes comentarios que Mariana vuelve de la mano con Miguel Ángel, uno de los productores más afamados de Televisa. Sin embargo, para entrar nuevamente a esta televisora tienen que pasar algunos filtros y el filtro principal era de ser el papel que ella representó para la marca y era una rata gigante. Realmente esto está muy feo por parte de los productores pero sabemos que Mariana necesita el trabajo y por supuesto necesita comenzar a facturar muy pronto. Dado que en uno de los últimos proyectos que estuvo Mariana fue nada más y nada menos por Telemundo en el 2019 como les comenté anteriormente y esto fue un rotundo fracaso. También por parte de Telemundo incluyeron a Mariana en El Chema, esta telenovela que fue bastante exitosa y ella estuvo actuando junto a Mauricio Ochman pero lamentablemente esto no representó pues un gran éxito en su carrera profesional sino todo lo contrario. Poco a poco Mariana iba apagando sus luces. De hecho esto prácticamente ella se lo achaca directamente a Televisa ya que fue en el 2015 donde ella estaba como en su momento de carrera más exitoso, más brillante y que prometía muchísimas cosas y fue justo en el preciso instante donde Televisa pues la hizo esperar absolutamente un año para que ella pudiese trabajar nuevamente en la pantalla chica. ¿Qué les parece a ustedes toda esta historia? Realmente es bastante divertida pero muy muy feo por parte de Televisa. ¿Ustedes se prestarían a hacer un papel de este tipo en una televisión abierta a nivel nacional? Los quiero leer acá abajo en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up. No te olvides que puedes formar parte de nuestra familia aquí suscribiéndote al canal.